Hola Hola Saludos Saludos Disfrutando el paisaje Poniendo todo de abajo para la mía Vean Lo llevo aquí A Cuidado Buen clima Buen viento Como cuela Todo sencillo Viento a favor Suñito vean Normalmente me va a completar las 3 Listo Acá nada vamos Acá nada vamos ¿La antena a la derecha? Ah ya 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 Si El araba quizás como el Si la chiquitita Si 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 Desviate la camarita Bueno No 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 No